Espera, espera, tengo precision, tengo precision para tirar a alguien Mira, lo bajé, lo bajé, bajé a uno, bajé a uno Los maté, los maté Pero cinco que somos nosotros contra dos Lo mataron, lo mataron, lo mataron No lo maten, no lo maten, déjalo, déjalo que lo interroguen Viste que tengo que jugar con el Morenito, no? Con el Morenito Que carroñero es, bro No lo mataron Bueno 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 mis amigos Nos vemos dos victorias, muy buenas la verdad